Segundo bloque del programa y en esta oportunidad con la presencia del presidente de SUCEPU nos referimos a la presencia del ingeniero Carlos Oeller, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar presente para hablar de un tema muy candente dentro de lo que es la economía de la Argentina. Ciertamente, muy agradecido. Nosotros por darnos la posibilidad de poderle explicar un poco a la gente qué es lo que está pasando con todo este tema que, no tengo ninguna duda, afecta de manera directa al bolsillo de todas las familias de Jujuy y del país. Ingeniero, ¿qué es el RACE y por qué la gente que pueda acceder a este subsidio tiene que acceder por este sitio? El RACE es el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos. Es la denominación de un registro que se inauguró allá por el año 2022 siendo entonces presidente el doctor Fernández que categoriza a los usuarios en tres categorías en función de la situación socioeconómica del grupo familiar conviviente en un determinado servicio, sea este de energía eléctrica o de gas. Se toman básicamente dos parámetros para esa calificación. Los ingresos del grupo familiar, los ingresos netos líquidos del grupo familiar y la situación patrimonial, propiedades, vehículos, obviamente bienes suntuarios, todo aquello que denote una situación socioeconómica de familia pudiente. Entonces, en esa categorización se han dividido en tres niveles. El nivel N1, que es el que se caracteriza por un ingreso alto, patrimonio alto, que en el caso particular de los ingresos toma desde un ingreso familiar de 2.800.000 pesos para arriba, como calificaría para ese grupo N1. Entre 2.898.000 y 850.000 pesos, que es el valor de la canasta, digamos, de tres canastas equivalentes, estarían los N3, es decir, familias de ingresos medios. Y aquellos que tienen un ingreso monetario menor de 850.000 pesos entrarían dentro de la categoría de bajos ingresos, que corresponde a, en sentido inverso, el orden de los subsidios es N2, mayor nivel de subsidio, N3, subsidio medio, y N1, cero subsidio. Ingeniero, ¿y cuál es el porcentaje subsidiado en cada uno de estos niveles? Hasta la resolución 90 de junio del 2024, que saca la Secretaría de Energía de la Nación, el subsidio que corresponde al nivel N2 es del 71,9%. Para el caso del N3 es de un 55% y en el caso del N1, cero por ciento. Por eso es importante esto, que afortunadamente ustedes, los comunicadores, nos están ayudando a que la gente se inscriba en el RACE, porque acá tenemos un cambio conceptual importante. Estamos mutando de un sistema de subsidio a la oferta hacia un sistema de subsidio a la demanda focalizada. ¿Qué significa esto? En la actualidad, aún hasta estos periodos de facturación, la Secretaría de Energía le entrega una cierta cantidad de dinero a CAMESA, que es el administrador del Sistema Eléctrico Nacional, para que le pague a los generadores, de tal manera que cuando los generadores le cobran la energía a CAMESA, ya se la cobran con un precio subsidiado. En este sistema hay una enorme cuota de injusticia, porque recibe el mismo subsidio una persona de mucho poder económico y el cartonero en la misma condición. Entonces, la mutación que están haciendo no es una mutación criticable, es razonable. El problema es la implementación del sistema para mutar hacia lo que sería el subsidio a la demanda focalizado. ¿Qué necesita el sistema focalizado? Necesita, primero, que el usuario le requiera al Estado Nacional la asistencia. ¿Cómo lo requiere? A través del registro. Se anota en el registro para pedir, declarando su situación socioeconómica, se anota para pedir una asistencia del Estado. Es una declaración jurada. Por ahora, el sistema no está haciendo comparaciones ni con Sinti, ni con AFIP, ni con los registros inmobiliarios, ni con los registros automotor. Con lo cual, el sistema toma como válido lo que el usuario declara en su declaración jurada. Con esa declaración jurada, el sistema lo califica. A vuelta de correo, de un correo que se tiene que declarar, el sistema le dice, usted es N1, usted es N2 o usted es N3. Esa base de datos luego se la informa a los entes reguladores, los entes reguladores lo transferimos a las distribuidoras y la facturación se hace en función de esa categorización exclusivamente para los usuarios residenciales. El resto de los usuarios del sistema eléctrico no tiene ningún tipo de categorización ni tiene ningún tipo de beneficio. Ahora, ingeniero, pasado esta fecha, que es fecha tope el 31 de julio, las personas que no se inscriban van a tener una tarifa plena entonces. Van a ser categorizados como N1. Es decir, la ausencia de información en el sistema para evaluar la condición socioeconómica los transfiere automáticamente a N1. Es decir, usuario con mayor nivel de ingreso paga tarifa plena. Por eso la recomendación de que arbitre en los medios para registrarse, aportar la información. Voy a dar un dato importante. La registración es voluntaria. Eso significa que cada ciudadano tiene el derecho de decidir, per se, si quiere pedirle o no al Estado la asistencia. Si quiere pedirle la asistencia, tiene que dar la información socioeconómica. Si no quiere pedirla, no tiene por qué darla. Simplemente tiene que saber que a partir de la facturación de agosto va a pasar a pagar tarifa plena. Nos han dicho que, dependiendo de cómo evolucionen los procesos de registración, pueden llegar a considerar la posibilidad de ampliar el periodo de inscripción. Ingeniero, ¿podemos repetir y poner en claro cuáles son los sitios virtuales para poder acceder a través de la página de ANSES? A través de la aplicación Mi Argentina, y hemos incorporado a partir del lunes de la semana pasada, la aplicación que ha puesto en servicio el gobierno de Jujuy, que se llama Tu Jujuy. Es decir, es una aplicación que en el teléfono te permite acceder también al sistema para registrarse. Así que hay, diría, cuatro formas. La primera a través de la aplicación Tu Jujuy, la segunda a través de la página de ANSES, la tercera a través de la aplicación argentina.gov.ar, la cuarta miargentina.gov, que es la del teléfono. Y de última, si la persona no maneja mucho eso, en el buscador de Google pone simplemente formulario subsidio energético y el buscador lo lleva automáticamente a la página. No hay ningún tipo de asesoramiento físico. Todo se hace digitalmente. A ver, la registración es digital. No hay otra forma que hacerla a través de las páginas que estamos mencionando. Sí podemos, y esto lo estamos haciendo a través de Defensoría del Pueblo, SUCEPU, las propias oficinas de GESA, tanto de la capital como del interior del país, para orientarla a la gente sobre cómo debe hacer la registración. Hay cuatro cosas que tienen que tener a mano. El número de CUIL de todos los habitantes en ese domicilio. Los ingresos líquidos de todos los integrantes de la familia. Los números de servicio y números de medidores, que esos dos datos los sacan de las boletas de gas y de energía eléctrica. Y un correo electrónico. Esos cuatro datos son básicos para poder completar el formulario. Indispensables. Indispensables. Sin eso, no van a poder registrarse. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, por este valioso mensaje y contenido de información para que los usuarios que quieran acceder al subsidio lo puedan hacer mediante estos cuatro soportes digitales que acaba de destacar. Y si no, tienen el asesoramiento de algún sobrino, de un hijo, de una persona que entienda un poquito más de Juan o Pedrito que no están asociados a la tecnología, de poder darle una mano en Google y poder acceder y ver si se quieren inscribir. Es con absoluta libertad. Efectivamente. Así es. Y muchísimas gracias por el tiempo para poder explicarle esto a la audiencia. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa.